Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDia.net Yo creo que el pueblo de Salazar de las Palmas hoy queda muy contento y agradecido con esta visita institucional del doctor William Villamizar Laguado, de la gestora social del departamento y de todo su gabinete. La verdad que le damos un Dios le pague a nuestro gobernador porque vino a hacer nuestros anunciamientos muy interesantes y quizás en los temas que eran más coyunturales para todos nosotros. Nos habló sobre inversión y recursos en la vía que conduce desde Puente Gómez a Salazar. Nos habló de apoyo a la asociación, a la Junta de Acción Comunal. Nos habló de turismo y de inversión en turismo en nuestro municipio y consideramos que es fundamental. Nos habló del proyecto de gas domiciliario y qué bueno que haya sido de la voz de él que haya aclarado y haya despejado tantas dudas que habían con referencia a este proyecto. La verdad que el señor gobernador hoy la sacó del estadio con Salazar de las Palmas. Hoy solamente nos queda sino gratitud y muchas bendiciones como le dije a él y protección por esa buena labor, por esa sencillez que tiene para con todos nosotros. Para el pueblo de Salazar de las Palmas es un orgullo y siempre estarán las puertas abiertas para este gobernador que tiene don de gente y que nos ha demostrado que prevalece la humildad y el buen trato a todos los que estamos alrededor de él. La verdad que muy agradecidos con el gobernador, muy agradecidos con la gestora social que vino a hacer la celebración del día de la niñez con los niños de Salazar de las Palmas y eso quiere decir que cada día sus ojos, su corazón se vuelcan más hacia acá. La parte social estuvo muy bien librada, la parte social de Salazar de las Palmas no puede decir nada del señor gobernador porque se atendió al adulto mayor, llevaron sus complementos, llevaron sus ayudas técnicas. Considero que las asociaciones también llevaron su camiseta, su camibuso y todo ha hecho de que Salazar de las Palmas ha creído y siga creyendo en el departamento y en su gobernador. La verdad que muchísimas gracias a todos y siempre bienvenidos ustedes también a este bello municipio que va a iniciar una transformación para que cada día sea más amallador a propios y a turistas. El gobernador anunció que continuarán las obras de mejoramiento de la vía. Sí, yo creo que hizo anuncios muy importantes, entre esos habló de los 32 mil millones que vienen desde La Amarilla hacia dos kilómetros arriba de Puente Gómez, pero también nos está dejando ya en página de contratación 9 mil 500 millones que van a ser para la pavimentación desde el punto de Puente Cordero hasta el punto denominado La Purísima. La verdad que lo recibimos con beneplácito, era necesario y es necesario seguirle invirtiendo la vía. También nos va a colaborar con 180 metros que quedaron pendientes en el tramo que yo denomino el hospital, que es donde se conecta el separador de las Palmas con la terminación de la nueva obra. Y también nos manifestó que va a procurar hacer un mantenimiento para que la vía quede viable desde Puente Gómez. Eso nos deja con gran satisfacción y el pueblo de Salazar de las Palmas no puede quejarse, o no podemos quejarnos porque el gobernador hoy venía con todo reservado para darnos excelentes noticias. Agradecidos y que Dios y la Virgen de Belén les proteja a él y a su familia. Alcalde, como reconocimiento del tema del café, ¿qué es lo que se va a hacer de esta parte de la Gobernación? Es un proyecto que se tiene ya creado por el Banco de Programas y Proyectos del Municipio, se denomina la Plazoleta del Café. Allí se va a hacer una construcción de una plazoleta que en el centro lleva una cafetería y alrededor de ellos lleva unos puntos de ventas de artesanía, de agroindustria, para todo el tema de los artesanos de Salazar de las Palmas. Pero adicionalmente va constituido con cuatro monumentos y en cada monumento lo que se va a contar es la historia de cómo por primera vez llegó el café a Colombia y pues obviamente que fue a través del municipio de Salazar de las Palmas con unas penitencias que hacía el padre Presbítero Romero cuando llegó a nuestro municipio. Alcalde, Soledad, ¿igualmente está solucionado? No, no está solucionado. Precisamente lo que queremos es que el Instituto Departamental de Salud nos ayude a buscar una solución. Allá se hace una entrega, pero es parcial. Muchas veces después de una consulta externa no pueden reclamar sus medicamentos los pacientes y consideramos que es necesario porque de nada sirve que el médico les haga su consulta y les formule si ellos no pueden empezar a atender su enfermedad de inmediato. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaAlDía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaAlDía.net